En esta lección vamos a ver cómo podemos serializar más de un objeto haciendo uso de la composición. Veremos cómo llevar a cabo serialización binaria y serialización en formato XML haciendo uso de la composición. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir trabajando con la serialización. Una pregunta muy frecuente cuando se ve la serialización es cómo vamos a serializar más de un objeto. En las lecciones anteriores únicamente hemos serializado un objeto. ¿Pero qué sucede si yo tengo más de un objeto y lo quiero serializar? Bueno, la forma de hacerlo tiene que ser por medio de composición. Es decir, vamos a tener un objeto contenedor que va a tener en su interior a todos los objetos que nosotros queremos serializar y posteriormente deserializar para volverlos a restablecer. El asunto es muy sencillo, realmente no es nada complicado. Entonces vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo que en las lecciones anteriores y vamos a llevar a cabo solamente los cambios necesarios para que ustedes vean cómo podemos nosotros serializar con composición. Bueno, para hacer esto he creado una nueva clase que es la clase motor. La clase motor va a estar contenida adentro de la clase auto. Es decir, vamos a tener una composición ahí. Todas las clases que tengan que serializarse tienen que llevar este modificador. Recuerden, no importa si es la clase contenedora o es alguna de las clases que van a estar ahí adentro, todas tienen que tener la indicación de que son clases serializables. Bueno, el interior de esta clase es muy sencillo, simplemente tenemos dos atributos a los cuales les he creado sus propiedades. Luego aquí tengo un constructor que me está colocando valores de default. He dejado un constructor vacío para que cuando lo hagamos también con XML no tengamos que hacer muchos cambios. Y por último tengo acá un método que es el método muestra motor que va a imprimir las características que tiene ese motor. A continuación de esto vamos a la clase auto. Aquí vamos a tener algunos cambios. ¿Qué cambio tengo en primer lugar? Bueno, que estoy adicionando como atributo un objeto de tipo Cmotor. Es decir, mi clase auto es la clase que va a contener a los demás objetos que yo también quiero serializar. De esta manera vamos a serializar dos objetos, un objeto auto y un objeto motor. Ahora, he adicionado una propiedad para colocar al motor. Acá tenemos un constructor sin parámetros. También para que posteriormente cuando lo veamos con XML ya esté listo. Y estamos colocando valores de default y llevo a cabo la instanciación de motor. En nuestra información el único cambio que tenemos es que estoy aprovechando en nuestra motor para que también se presente la información cuando hagamos las impresiones de modelo y costo. Muy bien, estamos en Program. En Program tenemos el código que es muy muy similar a lo que ya teníamos anteriormente. En este caso estoy utilizando serialización binaria. Entonces, vean, aquí lo tenemos. Tenemos el formateador binario. Ahora viene en la parte del menú y la primera opción que es la de crear y serializar el auto. Bueno, me pregunta el modelo, el costo, en este caso los cilindros y también los caballos de fuerza que son propiedades que nosotros tenemos en motor y que le vamos a colocar. Entonces, ya que tengo toda la información, creo una instancia de auto, creo una instancia de motor, a motor le coloco los cilindros y los caballos de fuerza que tiene. Aquí está, ya está todo. Al auto le coloco el modelo, el costo y vean como a auto a través de la propiedad de motor que creamos, vamos a auto, aquí tenemos esta propiedad de tipo C motor. Bueno, a través de esta propiedad estoy colocando el motor que nosotros hemos creado. Entonces, ya tenemos los dos objetos a serializar, pero bueno, como estamos llevando a cabo composición, motor ya se encuentra adentro de ese auto. Y luego viene el proceso de serialización. En el proceso de serialización nosotros no vamos a tener ningún problema, porque ya lo conocemos. ¿Qué hacemos primero? Bueno, creamos el formateador, luego creamos el stream, vean que esto no ha cambiado, y por último llevamos a cabo la serialización. Aquí la tenemos. En la serialización únicamente yo tengo que pasar el stream y el objeto. El objeto es mi auto, pero como mi auto ya tiene en su interior a mi motor, entonces realmente se está llevando a cabo la serialización de los dos objetos. Por último, simplemente cerramos el stream. Bueno, vamos a ver ahora cómo vendría a ser la serialización. Lo primero que hacemos es crear el formateador, luego el stream, y luego desedializamos de la manera habitual. Aquí está. Cerramos el stream y vamos a comprobar que se desedializó correctamente haciendo mi auto muestra información, el cual a su vez va a invocar al motor para que muestre su información. Tenemos el método muestra motor, entonces cuando viene muestra información, a su vez muestra motor de ese motor en particular. Y aquí vamos a comprobar que efectivamente los dos objetos se quedaron salvados en disco. Ahora, si ustedes quieren extraer al motor, bueno, simplemente tienen que modificar la propiedad que nosotros tenemos en auto, pues para que también sea de salida, es decir, le van a poner su get, y de esa manera ya el exterior puede tener acceso a ese motor. Vamos a ejecutar para ver cómo funciona esto. Entonces ejecuto y aquí ya tenemos la creación. Ponemos uno, dame el modelo, no sé, vamos a poner un Jeep, dame el costo, 450.000, número de cilindros, 8, dame los caballos de fuerza, voy a ponerle 450. Ok, ya quedó. Ahora vamos a ejecutar la desedialización. Perfecto, entonces le doy 2, y ¿qué tenemos? Tenemos Jeep, 450.000, y aquí está el otro objeto, cilindros 8, caballos de fuerza, 450. Entonces ya hemos comprobado que hemos podido serializar dos objetos al hacer uso de la composición. Muy bien, ahora veamos cómo se lleva a cabo esto con XML. Bueno, tengo la clase motor. Aquí está la clase motor que estamos indicando que es serializable, y estoy aprovechando para que vean cómo podemos utilizar también sobrecarga de constructor. Cuando nosotros vamos a serializar en XML, tenemos que tener por regla un constructor que no reciba parámetros. Eso ya lo habíamos visto. Pero quizás nuestra aplicación requiere también que tengamos constructores con parámetros. La primera solución que vimos en la lección anterior sobre serialización en XML, era la opción de crear simplemente propiedades, y a través de las propiedades dar los valores. Pero, bueno, también podemos llevar a cabo el uso de sobrecarga. Entonces, bueno, tengo aquí motor, tenemos cilindros, los caballos de fuerza, las propiedades, el constructor sin parámetros, que es requisito para serializar en XML, y aquí he colocado una sobrecarga del constructor, en la cual sí estamos recibiendo los parámetros. Por último, tengo el método muestra motor, que nos va a imprimir la cantidad de cilindros y la cantidad de caballos de fuerza que nosotros tenemos en ese motor. Entonces, estos son los pequeños cambios que hicimos al motor. Ahora vamos a auto. En auto tenemos prácticamente lo mismo, pero bueno, también les quise mostrar que podemos llevar a cabo una sobrecarga del constructor. Tenemos el constructor sin parámetros que requiere XML, tenemos las propiedades, y también, bueno, tenemos la parte de que podemos tener un constructor sobrecargado, donde estamos recibiendo todos los parámetros necesarios. En este caso, aquí estoy llevando a cabo la instanciación de motor, colocando también la información de cilindros y caballos de fuerza que estamos recibiendo. Luego tenemos muestra información. Muestra información, imprime modelo, costo, van a imprimir la información del motor, y bueno, al final imprime una rayita. Aquí he colocado también el GET para motor, por si tenían alguna duda de cómo podían hacerlo para obtener ese segundo objeto que se encuentra adentro de auto. Bueno, aquí está, es la forma como lo pueden hacer. Ahora vamos a PROGRAM para ver qué necesitamos colocar ahí. Lo primero que tenemos que hacer en PROGRAM es los USING. Y como vamos a usar XML, tengo que poner USING SYSTEM XML SERIALISATION. Y luego, bueno, también el de INPUT OUTPUT. El resto del programa es muy similar, pero vamos a tener un cambio importante. Bueno, ya tenemos la creación del auto. Ya pasamos modelo, costo, cilindros y caballos de fuerza utilizando el constructor sobrecargado. Pero realmente esta es la parte importante, este es el cambio importante en el formateador. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que XML necesita tener la información de tipo para poder crear y ordenar correctamente los tags que nosotros tenemos. En el ejemplo de la primera lección sobre XML, vimos que pasábamos el type of cauto y ahí quedábamos. Sin embargo, como ahora nosotros vamos a tener una composición en la cual no solamente vamos a tener a la clase auto, sino que vamos a tener también a la clase motor y posiblemente otras clases, entonces tenemos que indicarle al formateador toda esa información de tipos para que pueda crear correctamente los tags en XML. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Bueno, creamos aquí al formateador. El primer parámetro es el tipo de la clase contenedora. En este caso type of cauto. Y el segundo parámetro tiene que ser un arreglo con todos los tipos de todas las clases que se encuentran adentro de la clase contenedora. Entonces, como lo creamos, hacemos new. Ahora, el tipo para los tipos es type. Luego aquí indicamos que es un arreglo. Y en el interior vamos a listar todos los tipos de los objetos que se encuentran adentro de ese auto. En este caso únicamente tenemos a cmotor. Entonces ponemos adentro del arreglo type of cmotor. Si tuviéramos otros, pondríamos coma, type of, hacer radio, coma, type of, sellanta o lo que fuera necesario. Aquí iríamos listando todos los demás tipos que existen adentro de la clase auto. Perfecto. Bueno, ese es un cambio muy muy importante. Ahora, el stream no sufre ningún cambio. La serialización como tal tampoco. Simplemente es el nombre del stream seguido del objeto que nosotros queremos serializar. En este caso, mi auto contiene al objeto del motor. Por último, cerramos el stream. Ahora, para llevar a cabo la serialización, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que indicar correctamente los tipos. Entonces, el tipo contenedor, seguido de un arreglo con los tipos de todos los objetos que están contenidos ahí. La parte de crear el stream no sufre cambio. Para serializar, bueno, pues tampoco sufre ningún cambio. Simplemente tenemos que tener el typecast adecuado al momento de llevar a cabo la serialización. Cerramos el stream. Y luego, bueno, vamos a comprobar que esto se llevó a cabo correctamente haciendo mi auto.muestraInformación. Si observamos el archivo que se creó, tenemos acá ya la estructura de cómo está la composición. Tenemos la clase Auto, que tiene como atributos a costo, a modelo. Y luego tenemos aquí la clase Motor, que tiene como atributos a cilindros y a caballos de fuerza. Entonces, vean cómo se creó la estructura. Por eso, el serializador necesita realmente poder conocer cómo son todos los tipos que tiene la clase contenedora para poder crear de manera correcta los tags y la estructura de cómo va a quedar el estado del objeto. Bueno, vamos a cerrarlo y regresamos para poder llevar a cabo la parte de la prueba de serialización. Ok, entonces le damos leer auto y aquí está. Cadillac 780.000, 8 cilindros y 630 de caballo.